hola buenas aquí de nuevo rt3 ataca de nuevo bueno pues hoy martes me ha tocado tenía que haberla hecho a fin de semana pero bueno no ha salido no ha coincidido no tenía ganas en fin ha coincido un poco todo mal así que hoy martes la estoy haciendo mi objetivo es ir a una organización que se llama los manantiales que está en ries del fai un poquito antes a la izquierda después de vigas y bueno no sé si me saldrá unos 15 14 o algo así y he aprovechado que ahora era de día y he podido escaparme y nada pues aquí estoy mira os pongo no sé si se capta por aquí es que no sé dónde está el micrófono desde de este móvil pero bueno espero que algo capte de los auriculares fue mi musiquilla que llevo y nada aquí estoy bueno ya habéis todo el follón de toda la hostia porque parecía que iba a llover llevo aquí no se ve llevo cargado eso a tope litro y medio de agua más 200 de zumo de naranja congelado para que esté fresco todo en fin barritas mías caseras de todo bueno pues venga paro que estoy andando y tengo que correr un poco vale pues venga aprovecho que era de día pero luego de noche cuesta más grabar pues venga hasta otro rato luego sigo grabando bueno llevo 17 kilómetros dos horas más o menos y bueno he ido preguntando ya me han dicho que por aquí en los manantiales creo que esta es la primera casa y luego empieza la urbanización para arriba y bueno esta es así una zona de campo no está mal baja hay olivos y bueno que lo que hay a ver si no deslumbro con el frontal nada resulta que no hoy que hace aquí pequeño uy qué salvaje se ha tirado aquí un gatillo pequeño hola ven que te voy a poner la también que la paro que voy a tener una lata y éste se la voy a poner se ve si está grabando se ve poco pero es que si tengo que enganchar el frontal lo tengo ahí con todo el jaleo bueno mira aquí tenéis zumo de naranja lo traigo congelado así se ve bueno lo traigo congelado que te trae esa parte pues bicarbonato pues un poco de bicarbonato a ver si se ve bicarbonato le echas una mejilla que ya le echado y para recuperarse pues de coña lo mejor del mundo bueno ya he venido de los manantiales llevo unos 22 kilómetros más o menos y he parado eso hacerme el zumo de naranja de recuperación naranja con limón y un pelín de azúcar de caña si no llego con que lleva y nada más y carretera y manta vale pues venga voy a darme caña que si no entonces he bajado corriendo porque digo va a llover y todavía no tengo conmigo de que no llueva sabes llevo el chubasquero pero bueno para para bueno gente que pasa hostia estoy un poco castigado ya llevo 32 kilómetros y me quedan unos 4 para llegar a casa y los dos últimos cuesta arriba me cago en todo bueno pues nada que estamos me ha llovido un poquito en realidad para nada pero claro que no sabes que una lluvia fuerte fuerte que te cala y te hielas y no sabes nunca lo voy a hacer bueno pues aquí sigo me quedan unos 4 saldrá unos 36 del nivel ya lo miraré luego porque ahora no lo sé y nada aquí seguimos serán las 11 y media más o menos no sé si la acabo de parar y ahora me está entrando un calambre que hago en la leche me está entrando un calambre en el femoral derecho que hago en la leche bueno pues venga voy a cortar y este como si no existiera he parado la grabación sin querer a girarlo he tocado el botón y la he parado bueno lo que decía entra un calambrillo pero como si no existiera bueno al derecho no ha pasado antes he querido saltar una valla bueno nada de pie o sea tantillo casi saltar una valla por ahorrar un trocito de vuelta joder como dobles la pierna para atrás se te engancha bueno pues venga aquí seguimos a ver si puedo girarlo sin pararla vale así que pasa que pasa net bueno pues eso lo que decía 4 kilómetros y yo creo que iba pensando y digo hostia voy a decir que yo creo que me he ganado la ducha cago en la hostia ya sabes que pasa que uno sale muy contento y ya lo he estado calculando un poco hasta los 22 kilómetros se disfruta se disfruta va un poco cansado pero hasta los 22 se disfruta a partir de los 22 se sufre joder y ahora ya pues eso ahora ya tiras como puedes como puedes bueno pues nada voy a pararlo hasta otra no 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 es no 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 no